bueno ya ya saque la bujía la bujía digo yo ya saque las extensiones y ahora lo que si necesitan es tener uno de estos un magnet ok para que puedan sacar el dado a ver si pueden ver ahí y el magnet ya saca ya se saca el dado ahora el dado va para afuera de la misma manera sacas la bujía lo bueno les quiero contar lo que me dijo es un cliente que yo conozco ya tengo muchos años con él sobel anda trabajando y dejo aquí su truck y me dice sabes que compre las bujías en el dealer pero me puedes dejar las bujías viejas ahí adentro de los paquetitos porque tengo un amigo en el dealer y parece que me las va a cambiar entonces a mí me da risa porque yo sé que eso no es cierto a las bujías luego esas bujías salen bien caras creo que son como 175 dólares por las 16 entonces nadie te va a devolver el dinero por las bujías entonces pero me da risa porque pues yo sé que mucha gente quiere ver hay muchos mecánicos que son transeros te hacen un trabajo y luego como no estás no te cambian las partes y se llevan las partes viejas y te dicen no ya está su trabajo pero pues ese no es mi caso entonces me da risa por lo que él lo que él me dice ok y aquí me vamos a meter la bujía adentro la bujía y dónde estás y merengues y así sucesivamente hasta llegar a las 16 ok parece que este lugar el lado del driver parece que es un poquito más difícil que el lado del camper ok el mismo procedimiento metes el dado luego metes este el mismo procedimiento donde estás aquí metes el cortito y va para adentro mira mira vámonos vámonos ok mira y ahí ya le das un soconcito pero todavía no lo voy a socar porque necesito las dos manos para hacerlo la otra cosa que les quiero decir de esta troca es que esta troca salieron muy malas del motor se les arruinan los árboles de leva con mucha facilidad o se quebran los sprints de se quebran los sprints de las válvulas entonces yo recomiendo estas trocas son buenas pero ya cuando si las agarras cero mías calidad ya cuando tenga unas 90 mil desastre de la troca porque le vas a tener que meter un montón de dinero son bonitas pero necesitas casi casi reconstruir el motor para que te quede bien el trabajo o hacerle un medio jale o hacerle un medio jale porque te cuento si tiene malo el sprint de arriba de las válvulas solo nomas le cambias el sprint no hay problema pero el problema es que a veces lo que se quiebra no, no se quiebra lo que se arruina es el lifter el lifter y para sacarle el lifter necesitas que quita la cabeza completamente desmontarla entonces es y cambiarle claro esta el árbol de levas ok entonces ya quitas este ya va para fuera ya va para fuera el otro ay va para fuera mira ahí es vámonos mira ahora este se fue el bandido usó el magnete bueno vamos a pausarlo y nos vemos al rato